Bienvenidos mis rodadores activos como cada A partir de las ocho de la noche Y recuerdo Bienvenidos mis rodadores activos como cada Muchas mujeres y un caballero Así que preséntense Hola Abigail, mucho gusto Hola, ¿Qué tal? Yo soy Miranda Y yo soy Cruz Así que ellos son independientes Y pónganse las chamarras de cuero, los cascos llenen el tanque con gasolina, la moto Porque ahorita es parte de la aventura Y ahorita nos vamos a unos breves comerciales Transmitiendo, desde Valle de Chalco Estado de México, para todo el mundo Radio Mix Valle Si eres músico, cantante, artista o tienes algo que compartir con el público Contáctanos a los números 554-244-2338 o al 558-922-0337 En Radio Mix Valle tenemos un espacio para ti Estamos buscando tu talento como ejecutivo telefónico Ofrecemos sueldo base, comisiones atractivas, capacitaciones pagadas De lunes a sábado de 9 a 15 horas Requisitos Ser mayor de 18 años Sexo indistinto Y gusto por las ventas Postúlate ahora Estamos ubicados en Metro Agrícola Oriental Informes al 5523-4057-63 Con el licenciado Con el licenciado América Arredondo Hablando Derecho Los martes a las 18 horas Tiempo del Centro de México A través de Radio Mix Valle 32.1 Tu también puedes ayudarnos a tener un municipio más limpio Evita tirar basura en calles y coladeras Cuida las áreas verdes y de ser posible adopta un árbol con nosotros Juntos hacemos un valle de chalco más limpio y verde En Radio Mix Valle nos preocupamos por el bolsillo de nuestros seguidores Por eso traemos para ti Laboratorios con Salud Es muy fácil pedir tu descuento Acércate a la ventanilla y di que nos escuchaste en la radio de Valle de Chalco Estamos ubicados en Avenida Tesozomo, Manzana 29, Lote 22 San Miguel, Jico Valle de Chalco Solidaridad Estado de México Visítanos y sé parte de esta comunidad En Laboratorios con Salud nos preocupamos por tu salud y la de tu familia Por eso te otorgamos un 10% de descuento por parte de la radio de Valle de Chalco Y tu laboratorio con salud Comencé a probar el alcohol cuando cruzaba la secundaria Solo que yo bebía más que ellas y ellos Y por esa razón se alejaron Ahora no sé qué hacer Mayor información al 5557-055-5802 Lada sin costo Lada sin costo 800-561-333 Ya estamos de regreso, ya fueron por los cascos, las chamarras de cuero Aquí tenemos a dos mujeres motociclistas Vuelvanse otra vez a presentar Hola, Abigail Hola, ¿qué tal? Yo soy Miranda Saludos Y yo soy Cruz A ver, para ustedes, ¿qué es el motociclismo? A ver, platíquenos, a ver, a la audiencia, a nuestros rodadores activos Para ustedes, ¿qué es el motociclismo? A ver Yo lo voy a resumir en dos palabras Ser libre ¿Libre en qué forma? A ver Pues eres libre en todos los aspectos que sientes bien Eso Y de ahora sí que, Miranda, a ver, platícanos Eh, igual Cuando sales a carretera, respiras aire puro De verdad, te sientes libre Tienes el poder de decidir a dónde, cómo y cuándo Nada más Tú, mi buen Cruz Pues para mí es otro estilo de vida Exactamente como dicen aquí las compañeras Es ser libre Es, este, admirar la naturaleza en todo su esplendor Respirar el aire Gozar del momento Vaya, en una sola palabra, libre O sea que ustedes hasta ahorita son, este, son independientes, los tres Así es Los tres ¿Alguna vez han formado algún motoclub o estuvieron en algún motoclub? En algún momento dado, nosotros sí Este, estuvimos un tiempo Eh, vaya Nosotros, en el momento que entramos en ese motoclub Entramos con la intención de buscar nuevas amistades Nuevas aventuras Eh, vaya, era una emoción, ¿no? Una emoción, el saber Que íbamos a pertenecer a un motoclub Eh, entramos con toda la actitud Sí Empezamos a ver Empezamos a saber Y le digo a mi esposa Es, es bueno, es bueno saber, ¿no? Es bueno Necesitas investigar para saber Ya, ya, ya aprendimos, aprendimos mucho Y le digo a ella Bueno, ya vimos el lado El lado, el lado de lo que es un motoclub Vamos a ver ahora ¿Qué se siente ser independiente? Ok ¿Me entiendes? Entonces, ahorita, pues por eso nosotros somos independientes O sea, que ustedes empezaron al revés O sea, este Entraron a un motoclub Y no les gustó las reglas que tuvieron con ese motoclub Entonces, ahí se salieron, este Independientes Así es Nosotros por la emoción Ajá La emoción de pertenecer a un motoclub, ¿no? Entonces, ahora sí que el primero que se nos presentó Es ahí Ahí nos presentamos Entramos Pero finalmente, mira A nosotros Ajá En sí nos gusta más el decidir Ok, yo ahorita estoy en X parte Y decido irme para allá Y yo lo decido porque quiero conocer esa parte, ¿no? Y si en grupo con rodada a veces no se puede Nosotros rodamos independientemente Rodamos con club que nos invitan Ah, ok Y nos vamos encantados Si nos invitan, adelante A donde se pueda, vamos Ah, eso es bueno Y ahora sí tú también Haz pertenecer con un motoclub Para ti esto es nuevo A ti nomás te gusta andar en la moto Ya, nada más A ver, platícanos Sola para todos lados Sola y ya Pues sí, miren Pues aquí ya nos mandaron los saluditos Saluditos a la familia Chris Piker Saludos acá a mis rodadores activos Y está el otro saludito Si lo quieren mandar a ustedes para que vean Ah, dice Gabo Miller Saludos desde San Pablo Atizap Atizapán Atosalpan Ándale, bueno eso Bueno, saludos hasta allá Hasta allá Hasta donde andas, carnal Muy bien César, buen día Saludos, saludos Es estilo especial De nuestro ¿Qué? Barredora del Crip Biker Ah, eso es También acá Acá andan también Aquí en cabina El motoclub de Crip Biker Y pues acá te mandamos un saludote, carnal Bien, semijulio César Plata Mi rodador activo Que anduvimos el domingo Este, echando relajo Un relajo que estuvo Este, ahorita cambié del tema Nos fuimos a una exhibición de carros Este, el dominguito Por parte de El club de carros Ayotla Hay un buen ambiente Acá anduvo acá presente Mi feliz fan Mi rodador activa Y tenemos algunas imágenes Para que las vean Así que ¡Córrela! Aquí estamos Aquí en Instapenlax Comercial Para que vean Que un buen ambiente Cien por ciento familiar Estuvimos cotorreando Eso sí Libre de armas Cero violencia Y como siempre Es un hermandad De cuatro y de dos ruedas Porque también Hasta los chiquitinos Ahí andaban Este, baile y baile Y unos Unas ruedas clásicas Había porque De carreras De Clásicos Este Hubo competencias De SPL ¿Saben qué es La competencia de SPL? No Son los decibeles Del que trae el equipo De audio De tu carro Porque hay unos carros Que les meten Este Sin ofender a ustedes Más mano Al carro Que a las mujeres Porque Le pregunté Un Un amante De las cuatro ruedas Traía un Jetta Le digo Oye Y le digo ¿Cuánto tienes Invertido de audio? Dice Pues no me la vas a creer Dice Pero tengo 150 mil pesos Y dije ¿Qué? Dije No manches Y ha traído Trofeos Este Internacionales Nacionales Locales O sea Un ambiente Totalmente Bueno Y algún día Ojalá que haya Una exhibición de carro Y ustedes Nos puedan acompañar Para que vean Ese Ese ambiente Porque acá En Salvador Activo ¿Qué tal te la pasas Ese día? A ver Cuéntanos Muy bien Fuera desmadre Pero es un desmadre sano O sea Exactamente O sea Sin faltarnos al respeto Ni nada Baile y baile O sea Una sensación Y unos carrazos Por decir Aquí hay un Este Un camaro Para que vean O sea Y gente sencilla Porque Hay gente que trae Este Carros así Bien elegantes Oye ¿Me puedes regalar una foto? No, no, no No quiero que te subas Este A mi carro Y dije Pues Pues bueno Pues aquí este Tenemos las imágenes Y creo que también Tenemos un video Verdad De la competencia De SPL Para que Ustedes lo vean Así que ¡Córrela! HCoins Hacia 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 H generating Hacia Hacia Haccia Hacia Así que como ven Esta sensación de las cuatro ruedas Porque también es una hermandad Y aquí también nos están mandando otros saluditos A ver, dice Armando Smith Saludos a qué? A los dos A todos Ruta de Grip Bike Aquí dice mi buen saludos Mi felino tu compa Gabo, alias el pingüino de motoclub gorilas A ver cuándo te dejas venir hermano Para acá, para que Nos explicas, nos platicas tus vivencias Cómo haces este A ver cómo entraste en ese motoclub De gorilas y saluda a mi buen Willy que anda por allá también Aquí saludos a mi padrino El Fausto Castillo del primer programa De pelino mi rodada Ya saben que Alf y Fausto Castillo Fuemos mis padrinos Del primer motoclub Acá anda también acá En cabina Ya saben que es parte de la aventura Y a ver este Y a ustedes ¿A dónde han viajado? Se nos fueron los kilómetros Fue muy lejos Empieza y yo sigo ¿Me podría repetir la pregunta? ¿A dónde hemos viajado? Bueno pues mira Este En realidad nosotros Tenemos poco tiempo en este ambiente Y hemos tenido oportunidad De salir a varios lugares Ok Gracias a Dios Este Vaya no 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 a muchos como quisiéramos Ajá No a muchos como quisiéramos Pero sí hemos salido a bastantitos lugares Hemos ido a Toluca Hemos ido a Tlaxcala Hemos ido a Puebla Querétaro Teotihuacán Texcoco Paso de Cortés Y nos la pasamos muy padre Muy padre Hemos salido Ella y yo solos Y muy padre Que nos la hemos pasado Las pirámides de Tlaxcala Ay sí Está muy bonita Que aparte Padrísimo Creo que ya se va a venir en mayo Va a ser la de 1200 En Totihuacán Ojalá que Si tengo licencia y permiso Ahí estaremos Ahí estaremos Para allá Porque son eventos masivos Que también viene Iguales rodadores activos De varios motoclubes internacionales A esos eventos Y ahora sí que cuéntame A ver dónde has viajado A ver cuéntame Bueno pues hemos andado aquí En Tolantongo En Molinos En Puebla En Querétaro Ahora le diría ¿Cuántos años llevas manejando motocicleta? Ay desde los 15 creo Ah o sea que chavita Chavita Me enseñó mi tío El que se desmadró su piel ¿Qué le pasó? A ver cuéntame A ver Pues se desmadró Se le cayó No nada más se le cayó el pie O sea con la moto Tuvo un accidente Se enredó su piel En la calcana Ay que chavita Desmadró el tobillo Ay que cosas No pues es que sí Pero él me metió en la moto Ah sí o sea que Ah entonces es la que dice Esto que casada y casada Con las motos Con las motos Eso Eso es lo bueno Esas motos son infieles Sí Sí No pues qué bueno No o sea pero qué bonito Por eso o sea yo les doy a ellos dos cosas O sea rodar contigo Sí siempre rodan juntos Fíjate que ya empezamos grandes Ajá Porque ya ya estamos grandes Pero primero crecimos a los niños Ajá Y ya ahorita mira Ya estamos solos Ya no tenemos broncas Ah bueno ya crecieron Qué chingos Vámonos Vámonos A donde se pueda Ajá Y a donde el trabajo Nos nos lo permita ¿Por qué? De veras de veras un saludo Ajá A la super gasolinera Tecamachalco Ah ya tenemos patrocinador Entonces ya saben Claro Tanque lleno en cortesía De Miranda Así que Vayan a llenar sus tanques Allá no roban No allá no roban Y los fines de semana Hay descuento Bajamos Ah sí Todos Entonces dónde está la gasolinería Para ir a ver ahorita Por allá por los reyes Aquí enseguida Ah ok Así que ya saben Ahí en la gas De donde está este Miranda ¿Cómo se llama la gas? Super gasolinera Tecamachalco Ah Super gasolinera Tecamachalco Así que van a ser Atendidos por ella Por ella Claro 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 Y honradas a gas ¿Cuál tenés la fortuna De echar un tanque lleno Por allá? Claro Y sí Y oye si qué opinas Con lo que Como dices tú ahorita Que dijo tu esposa Que le están enseñando Primero a los chiquitos A tus hijos Que andar en la moto Porque siempre te decía Tu papá o mi papá Me decía Si te vas a comprar una moto Te vas a comprar el ataúd ¿Qué piensas en ese tema? No pues aquí fue al revés Nosotros aprendimos por ellos Por ellos Ahora les gustaba Ellos empezaron ¿Sabes qué papá? Me voy a comprar una moto ¿Cómo crees? O me voy a comprar una moto ¿Cómo? Ajá Sea en compañía Con los motoclubs O nosotros cuando andamos solos Nos la pasamos súper Súper Pero si es en compañía También Porque pues No somos de nadie Pero allá andamos Con todos Eso Y ahora sí que ¿Lo has dejado rodar solo O siempre han rodado los dos? Los dos ¿Qué te crees? Que yo fui la que inicié Con la moto También Yo inicié con la moto Para mi trabajo Ajá Vámonos En vez de carro Moto Órale Y le digo Cóprate una Y vámonos Sí cóprate una Y ya Empezamos ¿Y qué motos traen? A ver A ver Platíquenos A ver ¿Qué motos traen? Pues tenemos motos pequeñas Sí En realidad tenemos unas motos pequeñas Porque precisamente Como no sabíamos Pues compramos una pequeña Para empezar Ajá Y ya nos gustó Y ya nos acostumbramos A esa velocidad Y creo que El fin de todo esto Es disfrutar el momento ¿No? Exacto O sea como ¿Para qué quieres una moto grande Si no vas a disfrutar Sí Traemos 150 El camino No No Traemos una moto pequeña 150 También ¿Qué moto tienes tú? No Ya fue Ya dice que ya Ya fue La moto Sí pues qué bueno Que me da gusto Que Que esto El motociclismo También hasta las mujeres Este Están entrando Porque antes Se acuerdan En la época De los 70s 80s Que las mujeres Nada de Esto ni en cuenta No Y ahorita Y ahorita ya Lo que vemos Que ya está cambiando La Como se dice La Ya se me fue la onda Pero bueno El chiste que A la actualidad Está cambiando A la actualidad Este De que ahorita Ya hay Motaza Creo que ya hay Motoclubes De mujeres Sí Sí Y este Y saludos hasta A ver A ver Saludos Saludos A ver Mira Aquí está Está conectada En vivo Mi tío Juan Ándale Juan Carlos El que te digo Que me enseñó El que se rompió La pata El que se rompió Saludos Saludotes Te quiero Saludos Aquí el listado De nuevo Arriba La moto Eso Aunque se desmantará El pie Dice que vas Y andando En la moto Hasta que se muera Es que sí Porque uno tiene El espíritu aventurero No Es un estilo De vida Eso Me dice Mi buen Mandujano Miguel Saludos Mi felino Muy buen Cruz Su esposa De parte del Pirro Saludos Saludos Ahora sí Que dice Otro saludito Dice Mario Rodríguez Luna Dice Mis buenas noches Brother Saludos Saludos A todos Pues Fíjate Que este Que hablando De este Cuate De De Mario Rodríguez Este Luna Él es alpinista Es este Montañista Conoce Todos los cerros Y todos los volcanes De aquí De nuestro Nuestro Bello México Y a ver Cuando te vienes Acá en cabina Para que nos Platiques Tu pasión Por las dos Ruedas Y más que nada El todoterreno Creo que le llaman El Uproad Algo así Que es el Que el campo Traviesa Que para equipar Una moto de esas Hay que equiparla Bien Con llantas De gajo Grande Amortiguador Reforzados Porque la mía Si aquí En las calles De aquí No hay Topes Aquí hay Vardas Mediamote Se queden Barradas Pero si Aquí está Mi Julio César Plata Dice Una pregunta Que precauciones Deben tomar En una pareja Al rodar juntos A ver Que precauciones A que se refiere Exactamente A ver A que te refieres Mi buen Julio Platas Que tomar Que cierran Fuedan Así Así como Pues en primer lugar En primer lugar Es cuando Llegamos a salir A lugares Muy lejanos El no tomar Exacto Esa es una De las Grandes Porque Porque finalmente Venimos dos Nada más No venimos en grupo Entonces Esa es la primordia Tienes que estar En tus cinco sentidos En cinco sentidos Sacar tu herramienta Exacto Tu máquina Debe de andar Pues al cien Tu mochilita Que traigas todo Tu mochila de herramienta Pues la mía Andando al cien Andando al ochenta Tirando aceite Llega todo Y acá está mi hueco Pero llegas Pero llegas La mía Tira aceite Pero de que llega Llega Como dijo Este Antonio Aguilar Como dijo La canción No hay que Llegar Hay que primero Saber llegar Algo así Por ahí Y algo Algo que es muy importante Que no se duerma El copiloto Exacto Porque yo he visto Que no se duerma El copiloto Hablando de Kika Salas Porque si no Ahí te va Fuimos a rodar Me va a mentar la madre Pero no le Ahí te va Kika Este Salimos a rodar A donde Venden ropa Acá Adelante de Texcoco Como se llama Este Chiconcua Chiconcua Venía el El pirro Su esposo Y venía Con sus niños Y venía Así como que No se si Curveando Pero se venía durmiendo Y me le quedé viendo Así como que Pues es que si O sea El copiloto Son tus segundos ojos No Porque Cualquier cosa Que O sea Uno El que va manejando Porque si es una chinga Manejar Este Toda la noche O todo el día Y si tantito Te vas arrollando El copiloto Es el que te avisa Hay hoyo Hay bache Hay este Esto Hay el otro O sea que Pues si Eso es muy importante Si Más que nada Hay que Hay que tenerle Respeto a las máquinas Porque ahorita Desgraciadamente Ha habido muchos accidentes Ahorita con Allí en la Ciudad de México Que gracias a nuestra Gobernadora Claudia Aunque Este Se han robado Las Este Las rejillas De las alcantarillas Y muchos accidentes Que han habido Así que Pues hay que andar Este con cuidado Y Más que nada Este Saber Donde Donde pisamos Porque una coladera O algo así Nos puede causar Hasta la muerte Si 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 Ya me exhibiste Pues ni modo Pa que te me duermes En el camino Mi rodador activa Dice Acá Que moto me recomiendan Para iniciar Que moto le recomiendan A mi buen Una Una que estés dispuesta A desmadrar No Pues Una chica Depende de tu bolsillo Si exactamente Depende del bolsillo Ajá No te puedes comprar Una mil doscientos Porque primero Como dicen Hay que caminar Después Trotar Y después correr Una chica Para empezar Y si le agarras amor Con esa acabas Exacto Porque es el amor Que le agarres Y que se vuelva Tu compañera Ajá Porque prácticamente Si no quiere caminar Pues le vas a decir A ver chiquita Vámonos Con carnita Mira Llegando a casa Te lavo Te baño Y te dejo bonita Exacto Pero llévame Por favor Parece que no Pero no sé si tú Lo has hecho En alguna En alguna ocasión Te pones a hablar Con tu máquina Y si te entiende Y si te entiende Ahorita venía hablando Con ella Si ya sé Traigo una compañera Entonces vais a poner Estelos Y empiezas Y dije La máquina Que no Que si que no Por cierto Si saben que la moto Le puse la poseída Si Porque de repente Se le mete el diablo De repente Y cuando quiere jalar Jala Cuando corre Corre Y por cierto Ya la vamos a jubilar Si Me va a dar triste Pero ya se va a venir Ya en ese Ya este año Ya este Ya por ahí viene su Su reemplazo Su reemplazo Hijo Pues ahora que fuimos A A Trayacapan Este Venía acá Mi Mi buen Favlo rezándole Todos los santos Dice Porque a ver A qué hora Se queda Este El felino tirado Pues Hasta me dice El preci Saludos Desde allá Este ¿Dónde anda el preci Ahorita? El casco de Santo Tomás En el casco de Santo Tomás Por ahí anda Y me dice No Dice Tu moto Venía respondiendo Bien Le digo Pues Ya está Ya está Alerta Que si Cualquier cosita Va a llegar La otra Y Y también Para que le den La bienvenida Más adelante A la nueva Máquina de aventuras Ya también le vamos A poner el nombre Pero En los próximos videos De mi canal De youtube Recuerden que Tengo un canal De youtube Se llama Felino Mis rodadas Denle like A los videos Y compartan Con los amigos Y ustedes Tienen algunas redes Sociales Para que Los sigan A ustedes No en realidad No Todavía no Pero vamos a Abrir Sí Pero ya vamos A abrir Es lo que te iba a decir Que todavía nosotros Estamos a la antigüita Casi tenemos que decirle A los chavos Que prendan El teléfono Ellos Sí Por favor Pero Pero dentro De unos cuantos Meses Ya nos actualizamos Déjanos capacitamos Sí 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 Ay Dice Miguel Mandujano Dice Te toca la chela Mañana vamos A celebrar Mi cumple Echamos El volado Y Y perdiste Uy No pues pedí sol Pero ya me chingaste Pero pues mañana Le acabamos allá En tu casa Los que estamos aquí Presentes Si nos aceptas A toda madre A ver Que te llevamos de regalo Que te parece Que nos invita Claro A ver Cariciosas No Es cierto O sea Puras carnes frías No pues que bueno Que bueno Y ahora sí Y como tu chavo O sea Dices tú Que los enseñó A ustedes Pero que O sea Como el niño chiquito Atrás de ti En la moto Como Porque ya me imagino Ahorita Ahorita mi cerebrito Ya empezabas a imaginar Como los No 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 Atrás Bueno yo en lo personal No No yo La agarré Y dije Yo a donde me estampo O donde sea Tú déjame Pues cada rato Se paraba Los coches Atrás de mi pitipiti Si Yo como así Nada O sea que les decía Levántese más temprano Yo no tengo prisa Si Y hasta que le agarré La onda Hasta que le agarré La onda Y créeme Que este Te lo juro Yo Yo era de las personas Que decía Jamás En mi vida voy a comprar Una moto Jamás Jamás Y veme ahora Me encantan Me encanta Me encanta salir a rodar Este Si Si O sea Es otro estilo de vida Como te digo Si Otro estilo de vida Porque uno Dicen Es que Uno se disfrazan De bikers No Ya uno Bajándose de la moto Ya son bikers Y subiendo hasta la moto Ya son bikers Porque lo traen Este En la sangre En la sangre Ya por decir Este Yo tengo Tíos Que son motociclistas De la vieja escuela Que más adelante Este Van a saber Que es lo que Le llaman la vieja escuela Porque yo también Vengo Parte de la vieja escuela Pero este Más adelante En los próximos Este Programas Vamos a ver Lo que es la vieja escuela Y cómo se funda Un motoclub Y Lo que es un prospecto O sea Que todo eso En los futuros Este Programas Así que van a saber Pero pues si El siempre anda Rodando solo Bueno El y mi tía La última vez Se trae una Una Rodkin Este Se fueron hasta Cancún De Cholula hasta Cancún Y fíjate que lo curioso Saluda a mi tía Que por anda Me anda viendo por allá Que le llegó un viejito Le dice Oye cuánto quieres Por la Por la moto No pues es que no la vendo Ah es que está muy bonita ¿De dónde vienen? Desde Cholula Y le dice Pero pues me gustó Porque estaba impecable La moto Y todo eso Con esa moto Este me di en las tres Con esa moto Pues la llevo acá En su pobre casa De ustedes Y pues ya Se fueron a Cancún Y allá se quedó la moto Pero le dijo El cuate este Dice pues es que Le dice mi tío Es que yo no tengo los papeles No le hace Me encantó la moto Me los mandas por pacatería No pues dice mi tío Que se dio una Una vida Ya duraron como Como quince días Veinte días Allá en Cancún Porque allá le dieron Uno tras otro Y ya se vinieron en avión Y el chiste que ya les Mandó los papeles Por pacatería Pero imagínate O sea La verdad yo si las he agarrado Y lo único que me gustan De esas motos La HD Su Como baila La máquina Y su sonido El único que me encanta Porque si Algunos años Yo tuve una Pero desgraciadamente Pues soy víctima De la De la delincuencia Que casi no se ve Pero bueno Saludos a nuestro gobierno Así que Nos duele a pedrear Es que si la verdad Hay muchos que se dicen Biker Y andan de traviesos Exacto Andan de traviesos Y pues Nos catalogan a todos Nos encierran en un círculo A todos En un círculo Si Entonces pues Pues no todos somos así No todos somos así Exacto Aquí vamos a llegar Este otro saludito A ver Ahora si que Los que quieran Este mandar Dice ¿Qué? Come Come león ¿Qué león va a comer? ¿O qué? Dice Este Exacto Es otro nivel Ser motociclista Pues Pues si Ahora si que Lo traemos Este Tatuado en la En la piel De mi van a estar Este De mi no van a estar No van a estar hablando Oh Pues si Ahora si que no Pues que bueno Que Que haya este tipo De cultura ¿No? Porque Pues eso que les digo Y más que nada Pues Hay que llevar siempre El equipo de protección Que es Si no traes rodilleras O coderas Aunque sea el casco Porque aunque salgas A la tienda El casco es primordial Si Te salva la vida Y si es cierto Y ustedes ahorita Hablando de casco ¿Han tenido algún accidente O se han caído? Yo si Tengo roto mi pie A ver Platícame A ver Como está Bueno Venía de trabajar Ajá De un doblete Igual De una gasolinera Y nos llegó La lluvia Ajá Entonces Pues traía una motito Ahora si que Pues buena ¿No? Pero pues No traía frenos traseros Traía puros delanteros Y me derrapé Ajá Con la lluvia Y la gravita Ajá Se me cayó la moto En el pie Y Pues como estaba Un poquito grandecita Yo soy chica de estatura Ajá Pues trono mi piecito Me duré un mesecito Endresadita Ajá Pero bueno Mira son cosas que pasan Finalmente ¿Y qué recomendaciones Le das a nuestros rodadores activos? Que ya están en un motoclub O quieren ser motociclistas O apenas van a empezar A ser motociclistas ¿Qué recomendaciones Les das a mis rodadores activos? Pues principalmente La seguridad Ajá La seguridad Ante todo Y que traigan Traten de traer Sus máquinas al 100 Su equipo de seguridad Su herramientita La bendición de Dios Y adelante A disfrutar del momento Pues sí Porque siempre Recuerden que siempre Nos espera aquí en casa Porque sea tu Tu mamá Tu papá Tu hija Hasta el perro Y tú ¿Qué recomendaciones Les das a la gente? Que nunca agarren una máquina Con miedo Exacto Con respeto Precaución Pero nunca tengan miedo Porque entonces Pues van a chopper Pues exactamente Recuerden que Pues mis frases son que Aquí Como Como yo Y como todos ellos Son rodadores activos Y más que nada Más que nada No les tengan miedo A la carretera Pues ahora sí que A ver si todavía Nos Todavía tenemos Tiempecito A ver este Pues que nos pueden Platicar más A ver ¿Les saben ustedes A la mecánica De motocicletas? Pues este Un poco Un poco Prácticamente lo básico Lo básico Sí Sí porque pues Hay ocasiones Que haces una cosa O haces otra ¿No? En una rodada ¿Qué equipo de herramienta Puedes llevar? A ver Para que nos expliques A ver Si salimos a rodar ¿Qué es lo primordial De llevar herramienta? ¿Qué tipo de herramienta? Pues debes de llevar Tu chicote Debes de llevar Tus espátulas Saludos mi buen Cholo Por eso De mortales En el camino Ah sí Tu herramienta Para cambiar una llanta Si te ponchas Ajá Y no andes mandando A otros por ahí A que te consigan Exacto Lo básico Los armadores Lo básico Sí ahora sí que Este Pinsas Pues tratar de salir Lo más equipado Que se pueda ¿No? Lo más equipado Que se pueda Para que no te tome De sorpresa También quedarte En la carretera Sí porque Ahora que también Fuimos allá Con el presidente De mortales Se quedó tirado Por una ponchadura Es lo bueno Que dijo Bueno ahorita No tengo tiempo Para parchar la llanta Cámara nueva Y vámonos Vámonos Y es lo bueno Yo por decir Este Yo ahorita no sufro De ponchadura Yo sufro más de motor Y si alguien Si alguien tiene un motor No sean gachos No Sí este Pero pues que bueno Que Y más que nada Traer tus luces Al cien Porque a veces Por el tiempo Y todo eso Nos toca viajar De noche ¿Les ha tocado Viajar de noche? Sí A ver Platícanos A ver ¿Cuál fue lo más lejos? Lo más lejos Que hemos ido De noches a Puebla Es una sensación Muy diferente A viajar de día Es una sensación Muy diferente Pero por lógica Pues es un poquito Más riesgosa Por el hecho De que si te quedas Descompuesto Es más difícil Pero si es Bueno para mí Es diferente La sensación De viajar de noche A viajar de día Sí se siente Otro tipo de libertad Digamos Pero también De mucho De mucha precaución Porque dices Es de noche Te quedas por aquí Es de noche Ya llegué ¿Sí? ¿Sí? Sí O sea dicen Siempre de noche Salen las manos Aunque traigas tu máquina Al cien Exacto No va a faltar El día que te llegues A cabrón No va a faltar Entonces debes de ir prevenido ¿No? Si está en tus posibilidades De que la arregles Si te toca de noche De día Que la puedas arreglar Pues que bueno ¿No? Pero y si no Imagínate en la noche Pues es un poquito Más difícil Exacto Que si es otra sensación Como te lo vuelvo a repetir Es otra sensación Dice aquí Mahoma Saludos al felino Siempre libre Siempre leal En el camino Mortal Eso exacto Mi Mahoma Y a ver cuando vienes También para acá Para la radio Ah por cierto Este Vamos a tener un aniversario Por ahí privado Y así que Ya estás involucrado Mano Así que Con mortales Ya estás involucrado Y Y es más Aquí está Mi padrino De Fausto Que no te hagas pato Que va a estar En este aniversario Y si no vas Ya te dije Te cuelgo en el En el árbol del Pochota Y en la playa Así que Ahí tú decides Mano Ajá Y si no Si no vas No canto Ya sabes que No canto Malas rancheras Pero si dice Invita Pues si Pues órale Está bien Como ves Mi buen padrino Para este evento privado Que vamos a tener Este que día El veinti que El veintiséis Va a ser el aniversario De mortales Pero este Es privado Pero están este Invitados ustedes Igual Muchas gracias Es privado Pero ya no tanto Pues ya Exacto Bueno Ya nos hizo privado Pero pues si Este Vamos a andar Creo que por allá El veintiséis Con mortales Este En Texcoco Una barbacoa Muy buena Se la recomiendo Ahora nada más De que investigue el lugar Para que No Nada más Si es cierto Si es guaguacoa ¿Va? Si Ya revuelta Ya no se ve Si como ven Pues ahora si Que me da mucho gusto Que hayan tenido La oportunidad De De venir para acá Para el programa De De Feliz No Mi Rodada Recuerden que estamos Todos los Todos los viernes A partir de las ocho De la noche Y el dominguito Vamos a andar En Paso de Cortés Por si gustan ir Van a estar varios Este Colegas youtubers Este Va a estar el Pozos Va a estar Leyes y Biker Va a estar este El Sky Chris Motovlogues Saludos a mis Colegas youtubers Que también Y van a andar ahí En el canal De Feliz No Mi Rodada Así que Si gustan El punto de reunión Va a ser a las 10 de la mañana Aquí en Los Cochinitos Aquí en la carretera Este Federal Y de ahí Y de ahí nos vamos a ir Todos a echar cotorrea A convivir A tomar fotos A compartir Experiencias divertidas Y experiencias Este Sufridas Como quien dice Pues ahora sí Que otra cosa Que quieran agregar A ustedes Porque ya se los está Este Acabando El El programa No pues nada más Agradecerte Por habernos invitado Y este Y pues que no les dé pena No les dé vergüenza No les dé miedo En la carretera Las máquinas Por algo se empieza Échenle ganas No, yo un saludo A todos mis compañeros Y sigo insistiendo A la casera De Tecapacalco Ya sabes Sigo insistiendo Tanque gratis Y igual Chicas Aquí no hay sexo débil Aquí todas somos iguales Finalmente Nos gusta la carretera Anímense No pasa nada Simplemente disfruten El ser libres Exacto Exacto Dijen La ropa Para otro día Eso Algunas palabras Que quieras decir Pues eso 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 era importante Lo que decía ella O sea Ser chica No tiene nada Que O sea No hay diferencia A la moto No le importa Si eres niña O eres niño Entonces Pues amenazuma Exacto Exacto Dicen acá Dicen Eres la bandota Pues sí Come León Strauss Ah es que No No Come conejo Atropellado El lunes Aquí adelante Daba el Acamacho Ahí venía yo tristeando Yo y mi moto Y la carretera Ahí iba Unas problemillas Que Que tenía por ahí Porque también Hacen uno Mototerapia ¿Sí sabías? Sí Cuando andas triste Y agarras ¿Qué es lo que primero que haces? Agarras la moto Y te va el gorro A donde vayas Y agarras pata Bueno Ya iba yo tristeando Ahí les va esta experiencia Ahí iba yo tristeando Ya Vanando así Todo lo que así De De regreso Ya ven la bajada De las curvas De ahí De la libre Pobre animalito Que se matará Dios Y pues Lo malo que el chingado conejo En vez de que se Siguiera su camino El güey se vuelve a regresar Y es donde Es que me lo llevo Ahí tengo la piel de conejo Luego les voy a mandar una foto Lo que pasa es que Felina dijo Me quiero morir Y el conejo dijo Yo también Ándale Y a fin de cuentas ¿Cómo lo cocinaste? No, ¿qué crees? Que no lo cociné Porque estaba todo desbaratado De la cabeza Pues le agarré la cabeza Nada más agarré la piel De conejo Ahora sí Para las frías de acá atrás Porque cuando uno rodeamos Y luego uno nos trae Mi buen Jack Anda Trayendo su piel De borrego O algo así Pues yo no voy a traer De borrego Voy a traer de De conejo De conejo Y dice mi buen Rubén Bueno, saludos A los carnalitos Presentes en el En el estudio Por supuesto que sí También A ti mi felino Saludos, saludos Que por cierto Ya también Ya tenemos Todo el Todo este año Vamos a tener esta agenda Este Llena Llena también Ahorita hablando De mi buen Rubén Moreno También se viene En mayo El veinti Veintidós No veinti Veintiuno Veintidós de mayo La feria de Santa Rita Tlahuapan Puebla Una feria que también Se pone muy bonita Yo ya fui una vez Y ahí Ahí festeje mi cumpleaños O sea que Ustedes van a saber Que día soy de mi cumpleaños Para que Hay que se monchen Con algo Si no Pero también Este Vamos a estar por allá También Están invitados También ¿Verdad mi buen Escamilla Está este Fíjate que ese lugar Está muy bonito Porque unos toros De pirotecnia Pero del tamaño De un carro Y toda la misma gente De Del pueblo Hace la cooperación Para Para eso Una mega fiesta La misma gente Del pueblo Aunque no te conozca Te dice Salud compadre Pues no soy Ni tu compadre Pero salud Y ahí estás Así que te dan La beber Hasta Hasta gata Si quieres Pero Muy buen ambiente Para allá Para que también Tengan esa fecha Y pues nos vamos allá Y nos llevamos Cámaras y micrófonos ¿Verdad? Mi producer Allá A la feria De Santa Rita Tlahuapan Eso Ya digo que sí Hace chingo Pues sí Pues bueno Este Dicen Saludos De parte de MC Patrones De parte de Pingüino MC Gorila Saludos Mi Buen rodador Activo Y más que nada Pues Rueden con mucha Precaución Recuerden Que siempre Su familia Los espere En casa Y Son rodadores Activos Y más que nada No le tengan miedo A la A la carretera Y aparte Este Recuerden que es parte De la aventura Y por ahí tenemos Una frase De audio Que tiene que ver La vida Con el motociclismo Así que Corre La Y recuerda que la La vida Es como las motos No tienen Reverse Siempre Mira al frente Y espeje Ver tu pasado No regreses En sentido contrario ¿Por qué? Porque puede ser Horroroso Y recuerda Que la vida Misma es como Las motos No tienen Reversa En el alma Y en el corazón Les deseo Buenas rutas A todos Y nos veremos En una próxima Aventura Así que Esta frase Es La vida Y la La vida Y las motos No tienen Reversa Porque hemos Sufrido Decepciones Mal Amoríos Y este Si Una moto No tiene Reversa O sea Puedes ver Tu pasado Por los espejos Porque si te regresas En sentido contrario Puede ser muy doloroso ¿Doloroso en qué? Que tú te ilusionas Y que te digan Que no Es lo que más Ay que feo Ay Ya la voy a hacer Sillar Es el momento De llorar Si ahora si que Vamos a tener Este tipo de frases Porque la vida Misma Es como Las motocicletas Así que Pues no tienen Reversa Y Pues Todavía tenemos Cinco minutitos Más Así que Pues vamos a tener Estas frases Cada programa Es este La voz De mi Querido amigo Fausto Castillo Escribida por Su servidor Feliz No mis rodadas Que si Vamos a Le falta un poquito Pero A lo mejor Que alguien Me patrocine Esos audios Pero pues Si este Son este Ideas De su servidor De Feliz No mis rodadas Y Cada programa Vamos a tener Trayendo frases Y pues más que nada Pues muchas gracias Por estar aquí En su casa De ustedes La casa Del programa De Feliz No mis rodadas Muchas gracias Muchas gracias Y recuerden Que el otro viernes A partir de las ocho De la noche Va a estar aquí El El director Del Del De la exhibición De carros El organizador De Club Ayotla Así que va a andar Por acá Y también Este Para que nos platique De también Ellos hacen Este rodadas Con causa De los amantes De las cuatro ruedas Así que pues bueno Muchas gracias Y Alguna frase Que quieras decir Antes de que se acabe El programa Porque ya O sea llenen el tiempo Ya casi se nos acaba Ya casi se nos acaba A ver cuéntenos Cuéntenos Ahora sí que Ahora sí que el programa Es suyo de ustedes Así se zafa uno Aprendan Clases de cómo zafarse Para llenar Tu frase del día No Yo soy muy malo Para las clases Dite una frase A ver ahorita Que se te venga la Una No pues no Vive Vive El día Como si fuera El último Exacto Vive Como dice Vive el último día Como si fuera El Eso El último Así bueno El chiste que es vivir Y porque ya saben Que pues hoy estamos Y mañana no sabemos Exacto Así que pues bueno Hoy vinimos Y ya no sabemos Si vendremos Exactamente Y más que nada Pues rueden con precaución Y pues No y animar A los automovilistas Exacto A que no cataloguen A todos Y O sea Si hay quien la caga Ahí Hay motociclistas Que ponen el mal ejemplo Pero no todos son así Y por ejemplo Los automovilistas Muchos no quieren A los A los motociclistas A los motociclistas Pues igual nosotros Porque también Pues si nos avientan El El Laminazo Nos avientan El carro Entonces Pues no Sean conscientes También a los motociclistas Los esperan en su casa Exacto Pues tengan cuidado Y pues dejen vivir Exacto Y señor gobernador Nuestro Nuestro P.G. Ya agarrenle por favor Nuestros pavimentos Porque La verdad Que asco de carretera Lo voy a decir Que asco de carreteras Carreteras malas Y hay que pagar una cuota Así que por favor Les pedimos Y todos los motociclistas Que nos unamos A que pues Hay que pagar casetas Sí Pero También así como Tenemos el derecho De pagar casetas Tenemos el derecho De tener Un buen pavimento Para que no haya Este Accidentes Pues bueno Pues nos estamos Despidiendo Nos vemos el viernes A partir de las ocho De la noche Ya saben El único programa Original De la radio Feliz no mi rodada Si recuerden No acepten imitaciones Así que Pues bueno Nos estamos viendo El próximo viernes Bye 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 Bye